Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan hermanos, hermanos, se despiden ustedes, muchachos y se quedan por ahí con mi amigo, toda la cuña por ahí con los temas, inéditos de su carrera muchas gracias, gracias muchas gracias gracias a los patrocinadores, a mis papás, a mis hermanos y gracias a toda la gente por aquí y bastante, y sigue llegando todavía, y sigue llegando por ahí, miren nomás como quedaron, ahorita van a quedar más jajajaja por ahí a ver saludos por toda la raza que nos acompañó bueno, miren nomás se caigan bueno, pues ahorita sigue Juan Acuña por ahí y pues ahorita vamos a grabar ahorita y vamos a cortar por ahí manos arriba y y en y Bueno, ya comenzó Juan la cuña por aquí, mira nomás. Pétalo, pétalo, pétalo. Gailando, bailando con Juan la cuña por aquí. Con ese чувimer mi amor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo, 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 yo. ¡Ah! Anón, tú, no, no, era pobreza, ni de la pobreza, no, era tu campeón. A compartir el traurismo, el primero ayudante de un hombre famoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso A ver, no cambiaron las cosas, a miles curiosas, y son de poderoso ¡Gracias! 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 Compasadito, contaminado y corriendo, por ser un hombre formal, no tiene el bien merecido, por ser el antagado, y el tal el cuantos y el cuantos. Hola más, compasados que me han perdido, ¡Ausahín, compasadito! El video cómo se va a llevar para buscarlo, porque yo no vivo aquí, saluditos a todos, ¡saluditos! ¡Abraditos! Que cuestiona la vida cuando habrá sentado que el talco, los trasladados. Niña hermosa, ahorita viene también, estamos para ver con esos temas. Estamos para trabajar hasta abajo con ustedes, hasta donde ya nos para el tiempo que hay. Vamos a continuar, con más. ¿Quieren bailar otro guapán? Vamos a terminar, porque se siente el frío. ¡Abraditos! 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 Y corriendo todo, que era yo, ¡vante yo! A todos los estados, con orgullo yo les cuento a todos los estados, yo les cuento A mi otra saldraba, mi última fila se entraba a mis hermanos mexicanos a los estados vamos a echarme la mano vamos a echarme la mano con la madera santa vamos a echarme la mano con la madera santa vamos a echarme la mano con la madera santa vamos a echarme la mano con la madera santa vamos a echarme la mano con la madera santa vamos a echarme la mano 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 vamos a echarme la mano